¡Gracias! ¡Gracias! Tú ya sabes que sí, en fin, en fin, hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos, los amigos así, que no se ven, y están muy seguidos, cuando nos encontramos, nos festejamos, entre conmigo. ¡Gracias! Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo, y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, en fin, en fin, hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos, los amigos así, que no se ven, y están muy seguidos, cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, 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 cant Jesús, amigo.